Los vecinos de la zona de Ciudadela Blanco están molestos pues los trabajos que la municipalidad realizó en la calle del área fueron detenidos por largo tiempo. Ellos explican en un documento que los trabajos no fueron de calidad, aparte del mal aspecto que presenta la calle. La población de Ciudadela Blanco solicita en este documento con varias firmas una fecha exacta para que la municipalidad repare la calle, dejándola en la misma condición que se encontraba antes de que se realizaran estos trabajos. Quisimos consultar a uno de los representantes de la asociación de vecinos de esta comunidad al respecto. Esas calles se les hizo un tratamiento hace varios años que no fue pavimento exactamente, entonces son calles que están como en lastre en este momento, son tres. Esas son las más urgentes de trabajar y la municipalidad nos ofreció en una reunión que tuvimos el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela Blanco, con doña Vera y el ingeniero, y por cierto un día estuvieron haciendo algunas mediciones y algunos procesos previos, no nos dijeron cuándo eso sí, pero sí, para ver si podemos corregir y pavimentar estas calles que nos faltan, que son calles como colaterales. Cuando consultamos al representante de la Asociación de Vecinos, Jorge Alfaro, le mostramos el documento de la queja. Eso no lo tenemos, pero sí tenemos una respuesta positiva de ellos de que ese problema se va a resolver este año, no sabemos cuándo, pero este año. Nos informa que este documento no fue avalado por la Asociación de Vecinos y que un 80% de los firmantes no se presentaron a la reunión que ellos realizan de la comunidad. En cuanto al documento que usted me presenta con la denuncia que se hizo ante la municipalidad, la Asociación de Desarrollo Integral no conoce nada de ese documento, se supone que esas acciones se hacen a través de la asociación, no se hizo así, no conocemos el documento, tampoco lo avalamos, ese documento no tiene ninguna firma del gobierno local del barrio, así que no lo avalamos, comprendemos la preocupación de las personas, pero no lo avalamos. Por otra parte, informamos igualmente a representantes de la municipalidad con respecto al documento de la denuncia y nos afirman que no podían dar declaraciones al respecto, pues no había sido entregado con los procedimientos requeridos, ni siquiera tenían conocimiento del mismo.